CERCOM, Servicios Comerciales Chile. Desde 1989, somos el fabricante líder de máquinas selladoras, envolvedoras y equipos de empaque. Aquí encontrará variedad de repuestos de insumos, tales como PTFE, cintas transportadoras, resistencias eléctricas, entre muchos otros. Para aquí tratar con intermediarios, trate directamente con el fabricante. Selle firme, selle con CERCOM Chile. Mayor información en www.selladoras.cl